Bienvenidos a este primer programa de este resumen deportivo de Liga Deportiva del Sur en Canal 4 Acebal, con dirección de Ezequiel Barbieri. Mi nombre es Ariel Gasparini y a partir de este momento vamos a empezar a hablar de fútbol en Liga Deportiva del Sur, más que nada analizando todo lo que pasa, dando un diagnóstico de lo que se puede dar de ahora en más en Primera División en Liga Deportiva del Sur. Sean todos ustedes muy bienvenidos, la vamos a pasar muy bien y ya en este mismo momento empezamos a contarte todo lo que dejó esta segunda fecha en Liga Deportiva del Sur. Vamos con placas de resultados. En reserva, en Alcorta, Los Andes, recibía a San Martín de Pavón Arriba, fue todo para el local 3 a 1, en Estrella 2 de Junio, recibía a Argentino de Firmat, fue para el visitante 3 a 1. En carreras, el Atlético recibía a Ítalo Argentino de Wilray, era para el visitante, 1 a 0. Estamos hablando de segunda división. En Vigan, Independiente, le ganó 4 a 2 a Nuevo Alberdi. En Acebal, el Atlético, 3 a 0 le ganó a Bernardino Rivadavia de Peirano. En Santa Teresa, Olimpia de Santa Teresa, le ganó 3 a 2 a Estrella del Sur. Esportivo Bombal, de local, le ganó 1 a 0 a Sporting de Vigan. Esta noche, juega el Eduardo Gers, que recibe a Blanco y Negro de Alcorta, partido que se va a jugar a las 20 horas con reserva, 22 horas con Primera División. El miércoles, firmá Fútbol Club con el Atlético Paz y el mismo horario. Vamos con los resultados de Primera División de esta segunda fecha. En Alcorta, Los Andes derrotaba a San Martín de Pavón Arriba por 3 a 1. En Acebal, en Cancha de Estrella, 2 de Junio, cayó frente al último campeón argentino de Firmat por 2 a 0. El Atlético Carreras, en su cancha, empató con Ítalo Argentino de Wilray 1 a 1. En Vigan, Independiente, lo ganó 2 a 0 sobre Nuevo Alberdi de Firmat. En Acebal, el Atlético, le ganó a Bernardino de Rivadavia por 2 a 1. En Santa Teresa, Olimpia, le ganó al Sureño, a Estrella del Sur por 3 a 1. Esportivo, Bombal, se hizo fuerte en su cancha y le ganó a Sporting de Vigan por 1 a 0. Ahí estábamos con los resultados que arrojó esta segunda fecha en Liga Deportiva del Sur. Vamos con los compactos de este resumen deportivo de Liga Deportiva del Sur. 2 de Junio, en Acebal, recibía a Argentinos de Firmat. Vamos con el primer compacto de este primer programa en el resumen de la Liga Deportiva del Sur. En Acebal, 2 de Junio, recibía a Argentinos de Firmat. Último campeón del año pasado. Argentinos de Firmat. Argentinos moviendo, primer tiro, primer chanfle al arco. Se va por el costadito lateral para la gente de 2 de Junio. Benítez, que siempre aprieta. Pero termina en el nuevo arquero de Argentinos de Firmat. Nuevo chanfle para la gente de Argentinos de Firmat. Lindo, la agarra bien, pero lo agarra bien parado el arquero. También nuevo arquero que tiene 2 de Junio. Fácil para el arquero. Paramos para tomar un poquito de agua. Hacía mucha calor, mucha calor. Habría que reemplantearse el horario de juego en toda la Liga. Benítez que sigue apretando, pero termina en la nada. 2 de Junio siempre muy vertical. La cancha se la ve bastante bien, a la cancha de estrella de Acebal. Vamos con esta jugada. El 10, sombrerito y adentro. Golazo de Argentinos de Firmat. A los 33 minutos del primer tiempo, Luciano Bustamante. Luciano Bustos es el que hace el gol. Dos toques. Sale el arquero con el marcador de punta. Pelota larga sobre la baranda. Y Bustos, en el primer palo donde tiene que estar el arquero, termina definiendo con un lindo golazo. Se llena bien todo el empeine, pero me parece que el arquero no estaba muy bien parado. Y Argentina empieza a marcar la diferencia, por lo menos en el resultado. El festejo del 10. Y a partir del gol, 2 de Junio, sigue siendo vertical como siempre, pero se le va encima a un argentino de Firmat que se empieza a sentir un tanto ahogado. Lateral. Pierna fuerte. Y el arquero termina asegurando con los puños. La volvemos a ver. El disparo al arco y el arquero la hace un poco más fácil. Que no es tan fácil, ¿eh? Una pelota difícil con mucha potencia. Otra vez a la carga la gente de 2 de Junio. Se mete al área. Y... Termina en la nada. Pero 2 de Junio insistente, metiéndole mucha presión a la defensa de Argentino de Firmat. No logra agarrarla bien, ¿eh? Le mete tres dedos. Otra vez 2 de Junio. Otra vez 2 de Junio. Sigue insistiendo. Esta es una buena. Tocan bien. Y otra vez con los puños del arquero de Argentino de Firmat. Ahí hay una falta clarita de la gente de 2 de Junio. El 10. Disminuto. Muy habilidoso. Chiquitito. Es una pulga. Pero... Realmente... Es muy buen jugador. El arquero que termina controlando bien. Sale rápido. Metiéndole tres dedos. Ahí lo vemos de vuelta. Ahí le decimos la pulguita. Grande el arquero de 2 de Junio. Benítez. Otra vez a la carga. 2 de Junio. Pero... Ahí se chocan las cabezas. Pero termina en la nada. Digamos que llegó mucho 2 de Junio en este primer tiempo. Pero... Digamos que no tuvo mucha claridad. Arrancamos el segundo tiempo. 2 de Junio que insiste. Va la carga por el empate. Pero Argentino empieza a mostrar otra cara en este segundo tiempo. Ya animándose un poquitito más. A pesar de que... Digamos que el primer tiempo fue... Un poco más cauteloso. A la hora de decidir. 2 de Junio es un equipo que siempre aprieta y aprieta y aprieta y acaba. No logra... Pararla bien y termina otra vez en la nada. Una falta clara. Pía arriba. Tiro libre para la gente de 2 de Junio. Y nada. Por arriba del horizontal. 2 de Junio no encontraba la vuelta para poder entrar con claridad. A pesar de que era más que Argentino de firmar. Argentino una llegada más. Una volea. Pero nada más que eso. Una vez más Argentino controla bien el arquero. De 2 de Junio. Mete una salida rápida. Benítez que cubre bien y... La cruza todo. Pero... Se fue cerquita. Muy cerquita. Una vez más. 2 de Junio encima de la defensa de Argentino. Después de un córner. Y se vuelve a salvar el arco de Argentino de firmar. Hay una falta clara. Pero deja seguir el árbitro. No, la cobró. Cambios. En el equipo de 2 de Junio. Dos cambios. Ahora se aprovechan las ventanas. Para poder hacer los cambios. Y en cada ventana. Se meten dos o más cambios casi siempre. Llega 2 de Junio. Pero... Bien... El arquerito de Argentino de firmar con los pies. Veamos la reiteración. Creo que una de las más claras. A pesar de que llegó muchas veces. 2 de Junio. Una vez más. El partido sigue... Prácticamente casi en el área de Argentina de firmar. Ustedes vieron que si sumamos la cantidad de veces que llegó Argentina y las veces que llegó 2 de Junio. 2 de Junio supera ampliamente al último campeón. 2 de Junio supera ampliamente al último campeón. Dos cambios en esta ventana. Chanfle y... Golazo. Carranza. A los 30 minutos del segundo tiempo. Vuelve a marcar la diferencia. Y es el 2 a 0 para Argentinos de firmar. Con poco se está llevando los 3 puntos ante un rival siempre muy difícil como lo es 2 de Junio. Golazo. Qué lindo Chanfle. 2 de Junio que insiste. Para achicar la diferencia. Pero, como lo venimos diciendo, termina en la nada. Bueno, los vecinos, como siempre, con la manguera para refrescar a los hinchas de Argentinos de firmar. No venía mal. Altísima temperatura, 36 grados en la cancha, 40 grados seguro. Y no venía mal el vecino solidarizándose con la gente de Argentina, tirándole un poco de agua. Viene el arquero de los 2 de Junio, sale a apretar rápido, se le escapa. Y ahoga rápido al delantero. Y un nuevo tiro de esquina para la gente de firmar. Termina el partido, 2 a 0. Gana Argentinos de firmar. 3 puntos importantísimos en una cancha siempre difícil. Y con un rival, muy difícil como lo es, 2 de Junio. Seguimos en este resumen deportivo. Recorriendo esta segunda fecha de Liga Deportiva del Sur. Presentamos el segundo compacto independiente de Vigán. En Vigán recibía a Nuevo Alberdi de la ciudad de firmar. Nos vamos a Vigán, cancha independiente, hermosa cancha como está el local. Galetti, Bonifacio, Ramírez, Tapiz, Aguirre, Blanco, Giampaoli, Bianchini, Reynoso, Palacios, ex Atlético, Searroca, ex Atlético Acebal también. Con el 11, dirige a Vélez Campino. El visitante, Nuevo Alberdi, con el 1, Palacini, 2 Natale, con el 3 Gómez, Rivero con el 4, Ticera con el 5, Camusi con el 6, el 7 Galarza. Bolaños, Alarcón y Alegre, dirige Luis Villarreal. Los equipos en cancha, lo que decíamos antes, se ven muy, pero muy lindos los campos de juego. Linda ropa la de Independiente, siempre tan, tan, tan prolijo. Bien, posando para la foto, atrás seguramente la tribuna de Independiente, los dos capitanes. Un rival que quiere ser campeón, se armó muy bien este año nuevamente con importantes refuerzos como Palacios, como Searroca, Galetti, el ex argentino de firmar. La pelota en movimiento, Independiente ya metiendo presión. ¿Qué pasó ahí? Con Searroca, parece que lo toca. A ver, vamos de vuelta. Mete el enganchecito. Ahí, ahí, para mí es penal. Siga, siga, sigue Independiente, Palacios. Palacios que sigue. Mete en el enganchecito. Asegura. Todo pasa por Palacios. Línea de fondo, Chanfle. Y tiro de esquina. Intenta Nuevo Alverde. Hasta ahora no llegó al arco, Nuevo Alverde. Bien, una vez más Palacios. Intenta, Independiente, tenerla. Juega hacia atrás con Galetti. Ahí, aprieta la gente de Nuevo Alverde, tratando de tener tenencia del balón, pero no lo logra. Por la banda, se arroca nuevamente, que es un problema para la defensa de Nuevo Alverde. Pelotazo largo, una vez más. Y en esta ocasión, Jan Paoli. Otro de los refuerzos de Independiente de Vigan, ex argentino de firmar. Importante refuerzo para Independiente de Vigan. Nuevo Alverde, que quiere terminar con un Chanfle. Fue más al arco que Chanfle. Por arriba del horizontal. Apreta Independiente. Por los pies de Palacios. Exquisito pase. Y cerquita. Muy cerca. Se arroca, que la baja con el pecho. La envuelve. Pero ahí pasó, cerquita nomás. Vamos a ver con Nuevo Alverde. Y probando de afuera. Resuelve bien Galetti. Este muy buen arquero, creo que es uno de los mejores arqueros que tiene la Liga Deportiva del Sur. Nuevo Alverde, que trata nuevamente de llegar al arco rival. Mete un Chanfle. Simple para Galetti. Que la hace más fácil. Tiro de esquina para Nuevo Alverde. Termina en la nada, pero vuelve a agarrar el rebote. Nuevo Chanfle. Y Galetti. Que termina lo que pareció un Chanfle. Un tiro al arco. Y la termina sacando al córner. Ataque independiente. Giampaoli. Palacios. Y ahí, viene el arquero de Nuevo Alverde, Palacini. Partido de ida y vuelta. Mucho pelotazo largo de parte del equipo de Nuevo Alverde. Que termina las mazos en las manos de Galetti. A ver. Independiente. Tremenda falta. Casi naranja. Lo bajaron a Palacios. Llega Nuevo Alverde. Y está tuvo cerca. Bien Galetti resolviendo fácil. Alegre. Es el que trata de definir. Pero este Galetti que es un gato. Reynoso. De buen lomo. Aguanta bien. La hizo. Toda solo. Y termina en las manos de Palacini. Una vez más. Giampaoli. Se mete al área. Desborda. Centro atrás. Que cerquita que estuvo. Reynoso. Sigue la jugada. Pero ya termina en la nada. Se defiende Nuevo Alverde. Palacios que gana. Pero me parece que gana bien. En esta ocasión creo que. No sé si daba para Marilla. Llega ante a la pelota. Lucas Palacios. Ex. Atlético Acebal. Por eso. El enojo de Palacios. De acá. No sé si ustedes vieron lo mismo. No se vio falta. Se para el partido. Evidentemente por una esguince. Cambio obligado para la gente de Nuevo Alverde. Resta Palacini. Gana Independiente. Gana Riva. En cara. Independiente. Con Reynoso. Con Giampaoli. Pero se terminan defendiendo como pueden. La gente de Nuevo Alverde. Está muy linda la cancha. Otra vez Reynoso. Pero termina en la nada. Vamos al segundo tiempo. Saque Independiente de Digan. Mucha gente en ataque. Ustedes verán. Había como cinco Independientes ya después del saque. Bien Palacini arriba. Reynoso que estaba ahí. Al acecho. A ver en qué termina esta. A ver. La tenía. San Paoli. Pero no pudo definir bien. Acá. Acá. Error. Garrafal entre el defensor y el arquero. Pero bueno. Con un poco de fortuna. El arquero termina resolviendo bien. Y el partido sigue. Cero a cero. Ahí lo tenemos. Sale el arquero. Con los pies. Se termina chocando con el compañero. Y con Giampaoli. Cambio en Independiente de Digan. Utiliza un solo cambio en esta primera ventana. Chanfle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De Independiente de Digan adentro del área. Y. En línea. Y la bandera arriba. Llega otra vez Independiente. San Paoli. Reynoso. Y el arquero. Palacini resolviendo. Esta nueva llegada. De Independiente de Digan. Salida rápida. Con las manos del arquero. Con el marcador de punta. Dos toques y al área. Pero. Nada. Nuevo Alberdi. Que trata de. De hacer un poquito de tiempo. La pelota está en movimiento. Debería volver. Pero siga. Siga, siga. Abel. Escampino. El técnico Independiente. Siempre activo. Palacios. Pega en la mano. Pero siga. Llega Fernando. Se arroca. A ver. Chanfle. Llegaba Reynoso. Palacios. Y nada. Estaba muy cerca Independiente. De marcar la diferencia. Palacios. En el área. Se tira con los pies hacia adelante. Pero. A ver. Y la vemos otra vez. Mirá. Planchita. Pero generalmente no se cobra. Gana Nuevo Alberdi. Otra vez se arroca. Gana Reynoso. Pero. Todo queda en la nada. Y quedan las manos de Palacini. Bien. Bien. Hay algunos cambios ahí. En el equipo de Nuevo Alberdi. Gana. En una zona. Complicada. En donde no se debe perder. Palacios. Se mete al área. Centro. Atrás. Y. Y. Gol de Independiente. Palacios. Que bien que la hace. Llega hasta la línea. Pasa de largo Reynoso. Y Fernando se arroca. Marca la diferencia. Uno a cero. Independiente que es uno de los candidatos. De este año. Por la cantidad de refuerzo. Dice uno. Este. Gana uno a cero de local. San Paoli. Y. Travesaño. Y adentro. Se abrió el marcador. Se abrió el partido para el rojo de Vigan. Mucha gente en Independiente. Ahí lo vemos otra vez. El Chample. Palacios que mira. Y mira que pase que mete. Por arriba. Cara interna. Enganche. De San Paoli. Y le rompe el arco. Travesaño. Pique y adentro. Dos a cero. Lo ganaba. Independiente. De Vigan. Cambios en Independiente. Varios. Seguramente cuidando máquina. Tres cambios. En una ventana. Facundito Mossi. Corren los minutos. Palacios. Bianchini. Palacios. Y a las manos del arquero. El partido sigue dos a cero. Tiro libre para Independiente. Todo, todo es de Independiente. Chample. Pega Facundo. Palacios. No la puede enganchar bien. Valía, eh. Quedó sorprendido Lucas Palacios. Sale. Nuevo Alverde. Sale con velocidad. Trata de meterse en el área, pero... Termina. En las manos de este buen arquero que tiene Independiente. Que es Galetti. Peinadita de Palacios. Mossi. Y... Parecía upside, eh. Pero en línea no levantó la bandera. Y Facundo. Que termina desperdiciando una linda jugada. Una vez más Palacios. De buen partido. De mucha tenencia de juego. La tiene. Exquisito pase. Filtradita sobre la defensa de Nuevo Alverde. Pero termina. Ahí no más. Se terminó el partido. Gana Independiente. Dos a cero. Y suma de a tres. Nuevo compacto, eh. Que se suma a esta noche. Carreras. El Atlético. Recibía a Ítalo Argentino de Wilrey. Lo vemos juntos. Otro de los partidos. Que se juega en esta segunda fecha. De Liga Deportiva del Sur. En carreras. El Atlético. Recibía a Ítalo Argentino de Wilrey. Ahí. Carreras. Todo de blanco. Camiseta. Alternativa. Mientras que Ítalo con su habitual camiseta. Esta camiseta azul de Ítalo. Vamos al partido. Tiro de esquina para la gente de Atlético de Carreras. Y nada. Cerquita. Lo tiene Carreras. En el inicio. Ítalo que. El año pasado hizo un muy buen campeonato. Y Atlético también. Los primeros minutos. Todo de Atlético Carreras. Viene ahí con los puños. Nuevamente. El arquero de Wilrey. Otra vez Carrera al ataque. Falta. Bandera en alta del árbitro. Deslinia. Amarilla. Y la. Segunda amarilla. Que significa roja. Para el equipo de Ítalo de Wilrey. Ítalo Argentino de Wilrey. Carrera que lo tiene. Lo tiene. Wilrey que no logra salir. Y. Parece una mano ahí. Pero estaba de espalda. Llega Ítalo. Bien. Por esa llegada. Que. Pasa muy pero muy cerquita. Del arco de Atlético de Carreras. Se anima Wilrey. Chanfle. Cabezazo y. Adentro. Golazo. El arquero. No pudo. Fue muy contra el palo. A ver. Lo vemos otra vez. Muy contra el palo. Pero. Acá hay algo. Y hay un dato muy importante. Lo agarra al arquero. Retrocediendo. Por eso. Se queda con las manos vacías. Uno a cero. Lo ganaba. Ítalo Argentino de Wilrey. Vamos al segundo tiempo. Otra vez. Tomando la iniciativa del Atlético Carreras. Cerquita. Un buen remate. Partido que se juega. En el área. De Ítalo Argentino. Una para Wilrey. La tiene. La pisa. Linda jugada. Mete un lindo caño. Se mete al área. No lo pueden tocar. Y. Cerquita. Cerquita estuvo la gente de Ítalo Argentino. Con una. Previa. Jugada. Muy bonita. Vamos con el Atlético Carreras. Trata de tenerla. De un lado al otro. Intentando jugar a dos tiempos. Mete. El chamfle. Adentro. Golazo. Del Atlético Carreras. Ganbini. Es el que anota. Para el Atlético. Y este lindo gol. De Atlético Carreras. Una en el área de Carreras. Trata de arrestar. Sale el arquero. No puede. Y. ¿Qué pasó ahí? Pedían penal. A ver. Se tira el arquero. Se lo lleva puesto. Parecería. Parecería. Que se lo lleva puesto. Y que. Sería penal por el árbitro. Está muy cerca. El partido sigue. Uno a uno. Una para Carreras. Uy. Qué cerquita que la tenía ahí. No la terminó de envolver bien. Otra más para Carreras. Viene el arquero de Will Ray. Que no da rebote. Insiste el Atlético. Insiste. Se mete al área. Centro. Y no pasa nada. Que casi termina. En penal. Mirá. No sé si no fue penal. Sale Ítalo. Sale por afuera. Baranda. Pero. Gana el rebote. El Atlético Carreras. Que gana. Un tiro de esquina. Una vez más. Ítalo Argentino. De Will Ray. Que se mete atrás. Le regala mucho espacio. Al Atlético Carreras. El arquero bien. Saliendo a achicar. Los espacios. Todo de carreras. Viendo otra vez el arquero. Atento a la jugada. Achicando. Tiro de esquina. Sigue carreras apretando. Un chanfle más. Muy alto. Sale el arquero. Estuvo cerca. Pega en el palo. Salió muy afuera. Pero no le calculó bien. Cabezazo. Clang. Palo. En el arco de. Ítalo Argentino. De Will Ray. Bueno. Se pica el partido. Demasiado. Una lástima. Seguramente. Algún revoleo. Algún cartón rojo. Y termina pagando. Uno. Y uno. De cada equipo. Afuera. De esta manera. Termina picadito. Pero el partido. En carreras. El Atlético. Uno a uno. Con. Ítalo Argentino. De Will Ray. Seguimos recorriendo esta segunda fecha. Y en Alcorta. Los Andes. Se hizo muy fuerte. Le ganó. A un San Martín. Eh. Que. Marcó. Una gran diferencia. Fue. Tres a uno. Y. El resultado. Lo marcó. En Alcorta. El equipo. De los Andes. Lo compartimos. Con los relatos. De. Fabricio. Se arpela. Para esta noche. Se viene el santo. Dani. Sí señor. Se viene San Martín. De Pauna. Arriba. El general. A la cancha. Con Setti. Comandando la fila. Ya está. La del equipo visitante. Repasamos de manera rápida. Dani. Vamos con el once. Titular para esta noche. San Martín. Con Setti. Ceballos. Con la número dos. Con la tres. Soloco. Con la cuatro. Solares. Con la cinco. Machado. Con la seis. Di Marco. Con la siete. Fermani. Con la ocho. Villalba. La nueve. Para Rivas. La diez. Para Dominguez. Y la once. Para Ceballos. El técnico. Es Alejandro Fernández. Repasamos por favor. Dani. El once. Titular del Mencho Faguenza. Los niños que han ingresado. ¿Tiene algo de información. Con respecto a eso. ¿Algo de motivo en particular? Bueno. Ya te digo. Ahora va a venir una foto. Bueno. Con los chicos de la escuelita. Seguramente de fútbol. De los Andes. Con el cartel de la comuna de Alcorta. La campaña de Piratecnia Acero. Mientras tanto. Te cuento que los Andes. Va a salir. Con Román. Con el número uno. Con las dos. Cardinales. Con la tres. Acosta. La cuatro. Para Gutiérrez. La cinco. Para Cantarini. La seis. Para Galdo. La siete. Para Fernández. La ocho. Para Pereira. La nueve. Rigueto. Con la diez. Y Santa. Con la veintiuno. Matías Bomba. Le pone el face to face. El inicio de la segunda fecha. La pelota ya la tiene. El equipo de los Andes. Buen freno. Tini Santa. Pelotazo. El primero de la noche. No va a llegarse. La reposición de arco. Cubre. Se fue al fondo. Aún no se va la pelota. La vuelve a tener los Andes. Atención. Con el rebote en el área. Sale el arquero. Se va a ir por el costado. Buen ataque de los Andes. En el inicio del partido. Metió un centro. Hay un rebote. Van a servirla contra el área. Atención. Después de que era Rigueto. Hay un rebote. Y queda mordida. La charla está recuperando. El santo de Pavón arriba. La pelota la vuelve a tener. Por el intermedio de Oloco. La tira muy larga. Ataca el santo. Atención. Pedían. Sí señor. Estaba adelantado. En el fondo sale Luchi Román. Todo invalidado. En el club. Estamos regalándote las cervezas del club Los Andes. Ya la tiene el lechu. Era ahí Santa. Quería con Rigueto. La recupera ese número 5. La entrega por el medio. Viene para Domínguez. Le pica el medio. Viene la marca de Facundo. Pedían falta. Penal. O lo marcó afuera. Afuera. Lo marcó afuera. No lo podían parar. La vamos a repetir. Nos queda la duda. Una falta. Consumo. Riesgo. En favor de San Martín. Fue en primera instancia. Ahí lo va a marcar. Y ya lo está con las manos. Lo está parando. Lo está parando. Y cobra en primera instancia. Ahí la tenemos de nuevo. Ahí la tenemos de nuevo. Me queda la duda. Si no fue adentro. Lo frena Facundo. Se mete. Y ahí sí. Todavía no ha aparecido mucho. Y Santa. Y Lechu Fernández. Que lo hicieron en Argentino. Sale el equipo de El Mencho. La construcción viene por la derecha. Atención con el Lechu Fernández. Viene al centro del Lechu. Viene contra el palo. Viene para Bomba. ¡Para Gol! ¡Gol! ¡Gol! De los Andes. Jugada del Lechu Fernández. Por la derecha. Dejó dos hombres en el camino. Levanta la cabeza. Lo observa Matías Bomba. Este contacta también. Pega la pelota en el palo. Y se le mete a Concetti. En el minuto casi 14 de este primer tiempo. Lo está ganando el equipo de los Andes. Por Matías Bomba. Jugada individual del Lechu Fernández. Que amagó. Levantó el centro. Pica la pelota. Pierde la marca. El defensor. No lo pudo tomar Solares. Y por Bomba. Que impacta de cabeza. El parietal izquierdo. Arriba los Andes. Los Andes tiene uno. Matías Bomba. San Martín Cero. Y ya Fernández había tenido uno por la derecha. No lo habían acompañado. Algo se dice con el compañero. Mirá la Bomba. Viene el centro. Contra la área para Bomba. El toque. Gol. Gol. De su número 4 de Nacho Gutiérrez. A él lo van a abrazar todos. Los Andes tras un gran centro. Alguien que conecta. Era Nacho Gutiérrez. La pelota se le mete en el segundo palo. Y cuando se cumplían 14 minutos 30 por Nacho Gutiérrez. Ahora el partido está 2 a 0. Y te digo algo. Bomba. Sabemos que estas pelotas cruzadas. ¿Cómo las pone? Sale. Matías rechazaba la pelota. Marcaba. Recupera Martín y Santa. Está picando leche rigueto. La pelota vendrá para él. Continúa Martín y Santa. Vuelve a manejar la pelota con la pierna derecha. Abre para leche rigueto. Espera el lechu. Viene para Fernández. Viene para Fernández. Lo espera Costa. El toque para Martín. Le pega Martín. Le pega Martín. Le pega el arco cruzado. Segundo palo. Pelota al córner. Y Santa. Camino a ser el hombre probo del partido. Exacto. Muy buen trabajo. Pelota que arrancó en el arillo central. La llevó por el medio. Tuvo una buena situación. Los Andes vienen. Vendrá para Juánez. Continúa Nacho. La pelota viene para Rigueto. Vuelve a manejar la Rigueto. La lucha. La lucha. El leche. Levantará el centro. Viene el desborde. Pedían penal. Pedían falta. El toque. Y la pelota que se va al córner. No hubo un roce, Ricardo, ahí. Los pudieron haber tocado a Rigueto. Estamos lejos. Tapados por algunos jugadores. Pedían todo penal. Vamos a ver. Ahí está el desborde. Sigue Rigueto. La marca. La pierna derecha. ¿Y el brazo? Del brazo que también acompañaba de... O loco me parece que... Lo gana los Andes. 39 minutos 10 segundos de este primer tiempo. En el Pichino. En la noche del viernes. En el adelanto de la segunda fecha. Estamos en la Liga Deportiva del Sur. De Peguysanta. Al cerrado. El segundo par. Que está... ¡Gol! ¡Gol! De los Andes. El envío perfecto. Y la conexión mejor aún todavía. Con el jugador Fernández. Con el Lechu. Los hombres que fueron traídos exclusivamente para tener una noche de estas. Le pegó Martín y Santa. Seguiró el disparo. Le pegó muy bien. Jugada preparada para mí. No tengo duda. Totalmente preparada. Lo esperaba el Lechu. Observar el tiro libre en la repetición en 39.50. Se mete. Y en el primer palo el contacto. Queda totalmente desarticulado el arquero. Lo gana por Fernández. Ahora 3 a 0. Y estamos regalando al final. Con los que aporten el dinero. Las cervezas de la tienda oficial de los Andes. Pelota por la derecha. La cruzan para Hernán. Hernán que quiere su gol. La acomoda con pierna izquierda. Con Setti. Apareció en 5 situaciones claras Hernán Acosta. Sí señor. No tengo ninguna duda. Lo dijimos en los primeros minutos. Que más de una vez se había proyectado solo por el sector izquierdo y no lo advertían sus compañeros. La cruzan para su número 9. Espera arriba. Viene el disparo cruzado. Tapó Luchi. Viene al medio. Manda la pelota al córner. Córner para San Martín. Bueno. Esta es una buena jugada que armó el equipo de San Martín. Bien Román. Esa pelota que fue abajo. Contuvo. Se vino un tiro de esquina. Va a tratar el equipo panorama para el segundo tiempo. Claro. Viene del centro. Arriba quería Di Marco. Quiere al rebote. Luchi Román. No permite que la pelota se basa al córner. Caminando por abajo. Le pide el Lecho Fernández. Viene por abajo. Ya la tiene el Lecho. Le pica a Matías. Termina haciendo enlace. Abre el Lecho. La pide bomba. Pica por afuera. Viene para Matías. Lo espera en el área. La devolución vendrá para el Lecho. Viene el primer palo. El toque para el Lecho. Cae. Buscó el autopase el Lecho. Rigueto la hacía bien. La intención fue muy buena. Pelota sobre el jugador Juan Encantarini. Señoras y señores. El señor Cuello anuncia que se terminó el primer tiempo. Lo está ganando el equipo de los Andes con goles de bomba. Gutiérrez y del Lecho Fernández por tres tantos contra cero. Permanentemente se desbordó por el sector izquierdo y ganó todo. Se nos vino el segundo tiempo. Ya está en marcha. El segundo capítulo se puso en movimiento. Primero segundo. Tres a cero. Lo ganó el Sández. La maneja Domínguez. El toque viene al medio. Estaba Galdo atento a la jugada. Ya la recupera el equipo del Mencho. La mete profunda para el Lecho. Rigueto pica. Nicolás Rigueto sale con Seti. Viene el pibe. La manda al costado. Es lateral. El jugador Machado. La tiran larga. La bajaba. Muy bien su número nueve. Estaba atento en la marca y recupera Hernán Acosta. Era Matías Galdo dejando a Parisanta. Y Santa la limpia. Viene para el medio. Viene para el Lecho. Le pica Matías Bomba. Se muestra Matías. Viene para Matías Bomba. Se quiere meter en el área. Puede sacar el disparo. Con Seti. Manda la pelota al tiro de esquina. Fue muy buena. Toma el disparo. El jugador Fermani que es el capitán. Abordando en el área. Se va yo y también. Di Marco. Se derá pelota de Román. Mira el primer palo. Termina mandando por arriba del travesaño. Pica por el medio. Termina robando. Ya la tiene San Martín. Que quiere el gol del descuento. 3 a 0 está el partido. Recuperación para Domínguez. Ensaya el disparo. Puerta de área. Se viene Domínguez. Gran jugada. Le quedó loco. Viene el disparo. Le pegó muy mal. Desde el arco. Repone Luchi, Román. Y también los de San Martín de Pavón arriba. Ya voy a ir con Daniel. Quiere el gol del descuento. Espera arriba. Viene el centro. Atrás pedía el mano. Viene el disparo. Cruzado. Palo. Travesaño. Gol. Lo loco. Gol del equipo de San Martín de Pavón arriba. El partido se pone. 3 a 1. Lo buscó por la derecha. El centro que vino desde la derecha. Una serie de rebotes. Le queda el santo. Fueron a buscar. Viene el rebote, insistimos. Mirá. Pelota que viene de una pifia. Le vuelve a quedarse. Arroja de cabeza. Y pone. O loco. El partido. 3 a 1. Ahora toma otro color. El partido por loco. Tuvo dos oportunidades. O loco. Le pegó. Le pegó mal. Rebotó en un hombre. Quedó a media altura. Se tiró de palomita. Y llegó a convertir el gol. Pero lo veníamos diciendo minutos antes. Los Andes. Paró su ritmo. Le fue dando espacio a San Martín. Y por ese motivo descontó también. Es verdad. Lo marcó en 100. Ricardo. La roba Rigueto. Quería encontrarlo al león. Como para que anímicamente a los Andes lo saque de nuevo hacia adelante. O a lo mejor lo baje en su juego. La mete Domínguez. Sale Luchy. Se le escapaba. Dicen que fue falta. Dicen que fue falta o gol. Falta. Falta. Cobró falta. Sí, señor. Falta sobre Román. Carga sobre el arquero. Quedó muy dolorido Luchy Román. Bueno, ¿sabés lo que me generó la duda? Porque el árbitro primero marca el centro del campo. Exactamente. Matías Galdo es el primero por el lado de los Andes. Número 6. Ahí está Domínguez. Pone la pelota. Gira. Salta. Con el cuerpo. Me queda la duda. Para mí no hay falta. No, no, no. Para mí no hay falta. A ver. Mirá. Viene el centro. Exactamente. Sale Román. Se va a quedar con la pelota. Se le escapa. Se lo lleva por delante el arquero al hombre de... ¿Sabés lo que le puedo haber cobrado? Que el atacante se baja. Claro. Hace la típica de caballito. El caballito. Busca otra vez Machado. Limpian por la derecha. La pide Domínguez. La pide Fermani. Quiere ser profundo San Martín. Que busca el segundo. 3 a 1 está el juego. Viene el centro contra el área. La van a bajar. Viene el disparo cruzado. Termina las manos. En las manos. Cuando hablan. Arman la barrera. Le va a pegar. Levantará con pierna derecha. Viene el disparo. Con Setti. Se fue muy cerca. Créame. Apenas desviado. Abajo. Se le complicaba a Con Setti. Viene el centro. Atención. Sale Con Setti. Ahora con enorme seguridad. Viene el pibe. Bien. Ensucia la jugada. La recupera. En el medio para que la venga a buscar el jugador. Rigueto rebotaba. Buscaba también Leandro. Ahí venía para el Lechu. No podía llegar. La cruzan toda. Ataca el Santo. 3 a 1 el partido. Esperando Fermani al centro. No lo sacan todavía. Viene para Fermani. Viene para el 7. Le queda el disparo cruzado a las manos del Luchy Román. Los Andes se ha parado mucho al ritmo que venía jugando. San Martín intenta ahora en alguna jugada. Va a tratar de levantar. Mirá. Mirá Fermani. Mirá Fermani. Sale el arquero. Le mete el puñetazo. Y va salvando la situación Maurito Venturini. Esperando su número 11. Atención con Francesconi. Puede venir el disparo que va rumbo al arco. El arquero de rebote. Gran respuesta del arquero. Con Setti se le metía, Ricardo. Exacto. Se le metía abajo bien. No arriesgó nada. Usó el golpe de puño. El equipo de El Santo lucha. Gana el número 9. La aguanta muy bien Rigueto. Gana Rigueto. Pura potencia. 3 lo rodean. Vuelve a tenerla él. Gana Godoy. Gana Godoy. Marcó la falta el árbitro. Roja. Roja para Ceballo. Dice que lo pisó. Esa roja directa para Ceballo se queda con 10. No queremos volver a ver. ¿Qué pasó? Lo pisó Daniel. A ver. La vamos a volver a ver. Señoras y señores. El árbitro del partido anuncia el final del juego. Ha ganado los Andes 3 a 1. Vamos a un nuevo compacto. En esta ocasión, Estrella viajaba a Santa Teresa para visitar a Olimpia. Siempre es tan difícil en esa hermosa cancha que tiene Santa Teresa. Tambacia, Cluster, Cavalotti, Balducci, Ezequiel, Rosa, Saltamirano, Galigani, Cipoloni, Filippini y Bazán. Son los 11 titulares para Santa Teresa, mientras que en el sureño, Sandoval, Araujo, Galarza, Cuevas, Aguirre, Bravo, Galarza, Lezana, Bruno, Orellano, Gómez y Talamonti. Los 11 que eligió el Beto Talamonti para enfrentar a Olimpia en cancha de Santa Teresa. Bien. Vemos los primeros movimientos de este partido. Se ve muy verde la cancha, se la ve linda en estos tiempos en donde el clima acompaña como para que el pastito se vea verde. A pesar de que se necesita mucha agua. Bien. Algo sucedió en el medio. ¿Qué pasó? Nadie lo vio. La Cámara no alcanzó a tomar. El árbitro es llamado por el línea. Todo esto en los primeros minutos de este partido. El línea con la bandera en alto señala a un jugador. Y. Bruno Lezana. Se lleva el cartón rojo. Expulsado. No se puede ver desde acá. El jugador que está en el piso. Se toma el rostro. Aparentemente por algún golpe. Pero bueno. La Cámara no lo tomó. Y. Ahí está. La protesta frente al línea. Se lo ve a Raúl Bravo. También. Protestándole al línea. Bueno. Se pica desde entrada. El arquero de Estrella. Es también amonestado. Se pone caliente. Desde los primeros minutos. Centro de la gente de Estrella. Y. Tan base a que sale con los puños. ¿Qué pasó ahí en el área? Olimpia. Sale Santa Teresa. Intenta jugar por afuera. Un equipo que trata de. Detener la pelota. De jugar a dos toques. Pero Estrella resuelve. Y puede defender. Sigue el control del juego con. Olimpia de Santa Teresa. Centro. Y el arquero Sandoval. Eh. Que termina resolviendo. Una jugada de peligro. Generada por la gente de Olimpia. Una vez más. Hay una rebotera ahí con Araujo. Y el arquero. Eh. Al piso. Área de Olimpia. Ataca a Estrella. Amague para un lado. Amague para el otro. Bien ahí. Y Galarza. que tuvo la posibilidad. De clavarla contra un palo. Pero se le fue por arriba. Linda jugada. Vamos con una de Estrella. Una más. Jugada preparada. Galarza nuevamente. Y cerquita. A colocar. Eh. Suave. Por arriba del arquero. Tambacia. Que es un buen arquero. Pero que no es de mucha altura. Vamos al área de Estrella. Nos llega Araujo. Centro atrás. Y. Chipoloni. La para con una tranquilidad. Y define y mete. El 1 a 0. Y marca la diferencia. En este primer tiempo. Santa Teresa. Olimpia 1. Estrella del Sur por ahora. 0. Buena pelota. Filtrada. Pelotazo largo. Nos llega Araujo. Viene el centro atrás. Con un. Calidad. Chipoloni termina definiendo realmente. Muy pero muy bien. 1 a 0 lo ganaba. Olimpia. De Santa Teresa. Jugada rápido con la gente de Estrella. La descarga. Y Tambacia. Que hace. Fácil. Fácil. Lo que podía haber terminado. En el empate de la gente de Estrella. Salida de Olimpia. Y. Planchón. Basán. Basán. Basán que va. Mostrando la suela. Y se lleva. Se lleva la roja. Y es un nuevo expulsado. En el primer tiempo. De este partido. El partido. Quedan los 2 con 10. Fue fuerte. Basán. La cámara estaba cerquita. El línea estaba cerca. Fue muy evidente. Prueba desde lejos. Bien. Y Tambacia que. Nuevamente. No da rebote. Pide tranquilidad. Vamos ganando 1 a 0. La gente de Estrella que. Trata de meterlo. En un arco. Al equipo de Olimpia. Probando de media distancia. Sale el arquero. Sandoval. Se viene Estrella. No sé si. Llevamos la cuenta. Pero. Si. En cuanto a jugadas. Estrella. Ha generado mucho más que Olimpia. De Santa Teresa. Un nuevo lateral para el equipo de. Del Beto Talamonti. La pierden. Y se termina el primer tiempo. En cancha de Santa Teresa. Vamos con el segundo. Saca Estrella. La mueve para afuera. Y. Mirá. Un chanfle corto. Quiso ser preparada. Y que lástima. Galarza. Que tuvo muchas situaciones. Y. Y no pudo resolverlo. Volver. Viene ahí. Filtrada. Eh. Con Galarza. Tan vacia. Se queda corto. Se la quiso tirar por arriba. Se quedó corto con el remate. Una vez más Estrella. Una zona media. Donde no se puede perder. Porque si no. Se torna peligroso. El 10 que juega muy bien. También. Pero. Bueno. Termina en la nada. En las manos de Sandoval. Ahí estamos otra vez. Cipolloni. Con un lindo centro. Otra vez Cipolloni. No puede dar aujo. Muy habilidoso. Tenía que haber tocado atrás. Quiso rematar al arco. Bien. A Chico Sandoval. Y el partido sigue todavía. Uno a cero. Nuevo tiro de esquina. Siempre. Santa Teresa. Es el fuerte. De Olimpia. Por arriba. En esta ocasión. Ganando de cabeza. Pero no logrando la diferencia. Lateral para Santa Teresa. Pelotazo largo. Al área. Pelotazo largo. Un rebote. Y adentro. Quien apareció. Un ex. Estrella del sur. Sebastián Filippini. Marcando el 2 a 0. Con un muy buen remate. De Sebastián Filippini. Rompiendo la red. Lo fulminó a Sandoval. 2 a 0. Digamos que tuvo un poco de fortuna. El equipo de Olimpia. Le queda justito. A Filippini. Y mete el 2 a 0. Partido movido. De pierna fuerte. Olimpia que trata de tenerla. Y este es un golazo. Es un golazo. Como tiene que ser. Como dice el reglamento. Sobre la raya de fondo. Centro atrás. Y otra vez. Cipolloni. Marca la diferencia. Este 10 que juega muy bien. Y mete el 3 a 0. Para Olimpia de Santa Teresa. Ahí lo tenemos otra vez. Llega la raya de fondo. Para tranquilo. Cara interna. Y envuelve muy bien el balón. Para marcar este hermoso gol. Con una calidad tremenda. Galligani. Cipolloni. Y adentro. Nada que hacer para el arquero. Donde la clava. Realmente es un golazo. Ahí está Sebastián Filippini. Se dio. La ley del ex. Marcando. Contra su ex. Equipo Estrella del Sur. Otra vez Olimpia. Los dos están con 10. Araujo que. Gana. Y. Ya. Digamos que. Estaba con la cabeza puesta en otro lado. Sale. Sandoval. Gana con los puños. Queda a mitad de camino. Viene ahí Altamirano. Probando desde afuera. El arquero estaba totalmente descolocado. El partido sigue 3 a 0. Se van los minutos. Estrella no encuentra el camino para descontar. Y ahí lo tenemos. Altamirano. Que prueba desde afuera. Cerca. Del horizontal. Un nuevo cambio. La gente. De Olimpia. Sale largo Sandoval. Pero. Olimpia gana arriba. Parece que fue falta acá. Sigue. Pero Sandoval. Ahí estuvo bien. Achicando. Me pareció falta. Sobre. Raúl Bravo. Achica bien el arquero. Se vienen los últimos minutos. Pelotazo largo. De Araujo. Los dos. Recordamos que están con 10. Estrella que trata de descontar. Estrella. Chanfle. Al centro del área. Insiste. La gente de Estrella. Y con los puños. Salva Tambacia. Sigue en el área. Olimpia. Pierna fuerte. Olimpia que no logra despejar. Estrella que sigue metiendo presión. Buscando achicar la diferencia. De media distancia. Bien ahí Galarza. El 3. Probando de media distancia. Vemos de vuelta la de Tambacia. planchita ahí, pero siga, siga ahí estamos y vemos como Galarza patea el arco, la tira a colocar y Tambacia simplifica sacándola al córner nuevo cambio en el equipo de Olimpia de Santa Teresa se viene prácticamente casi el final y el descuento ¿quién? Luquitas, Lucas Frejiaro achicando diferencias, poniendo el partido 3 a 1 ya casi sobre el final un tiro de esquina, peinadita en el primer palo casi siempre da resultado el segundo toque está adentro, si te ganan en el primer palo, en el segundo la vas a buscar adentro, estuvo atento Frejiaro y marca el 3 a 1, achicando diferencia la gente de Estrella, jugada preparada pero nada, Gómez con el tiro libre y se termina este partido de pierna fuerte, se terminó picando sobre el final tres Olimpia de Santa Teresa uno para Estrella que me parece que pudo llegar muchas más cantidades de veces sobre el rival pero en definitiva los tres puntos quedaron en Santa Teresa y es la segunda derrota del equipo de Beto Talamonti por 3 a 1 Acebal fue local recibía a Arriba Davia de Peirano partido que fue todo para el local con locución de Adrián Terré para Canal 2 de Peirano lo tenemos acá también en nuestro canal en Canal 4 de Acebal empezamos el fútbol a vivir y a disfrutar con todos ustedes el partido la segunda fecha la Liga Deportiva del Sur acá en Acebal Atlético Acebal y Bernardino Arriaga sale jugando Acebal con García Lautaro Cabrera manejando la pelota en la mitad de la cancha abre para el 6 Traforte vuelve la pelota al otro central del Atlético García García levanta la cabeza levanta el juego va a ir pelotazo largo para la izquierda el 9 Javier López despeja la pelota sigue Atlético Acebal la pelota se va controla Lautaro Pomelo Moretti sigue hablando el árbitro con los jugadores del Atlético Acebal hay un tiro libre peligroso para el Atlético tres hombres de Rivadio en la barrera Pujol Fernández de Negri acomoda la barrera Moretti tiro libre va a pegar Chaparro centro de Chaparro la pelota la queda pasando por el área de la gente de Rivadio pidiendo upside en línea no cobra la pelota sigue en juego ya la pelota vuelve atrás o se la abre juego para Álvarez pelotazo largo de punta a punta de la cancha de Río Davia ahí el zurdo Pujol corner cerrado buen pelotazo se le metía a lo Di María y responde muy bien el arquero Sela Jotea de Barre va de punta a punta para el Atlético pegar el disparo Wentz Wentz entró no entraba nadie a peinarla y la pelota se va por afuera saque de arco para el equipo visitante maneja la pelota Atlético se va el 10 Chaparro vuelve otra vez hasta fuerte el central que la para de pecho vuelve a abrir con otro central no levanta la cabeza y encara queda hacia la mitad de la cancha sigue pasando pelotazo largo para Muñoz Muñoz vuelve por la derecha va a tirar el centro despeja Valentín Benítez que ha hecho un gran gol acá en esta cancha el gran Pato Benítez vuelve otra vez Atlético hace bal ahora la pelota le va a quedar el 10 Chaparro disparó y la pelota así va a ser rejita del palo que cubría Lautaro Moretti la más la más peligrosa de lo que va del partido y el árbitro para el encuentro para la hidratación de los players protestando un empujón el árbitro dice siga, siga cobró el córner para arriba lo va a disparar Pujol del sector derecho veremos si se cierra como el córner anterior o se la pone un hombre en el palo deja el 7 arriba va a venir otra vez el disparo cerrado y la cerrejita de Padula Padula que peinaba la pelota también llegada peligrosa para Río de Adavia estamos para el 2 para García que esta vez avanza avanza hacia la mitad de la cancha en cara la pelota disputada de la mitad de la cancha roba la pelota Dante de Negri abre para David Fernández pelota paso largo cobra la falta y hay tarjeta tarjeta amarilla para Frassi primer amonestado de la noche hay tiro de esquina del sector derecho para Atlético Acebal y en este momento el árbitro saca una amarilla para el número 9 de Río de Adavia máximo Padula cada vez estamos más cerca del plotazo el tercero viene acá de arriba lateral arranca la jugada arranca Cabrera Cabrera por el sector izquierdo va a tirar el centro atrás el disparo y se va por afuera para el desfueco de corner se desvió en el central de Río de Adavia y hay corner para Atlético Acebal Chaparro Chaparro del sector derecho se cierra cabezazo la plata queda ahí saque de puños de Moretti sigue el peligro para arriba de Adavia buena volada de Moretti mandando la plata a corner por ahí un tiro esquina para Acebal lo va a hacer Gustavo Cabrera ahora del sector izquierdo del ataque del Atlético a Acebal lo va a hacer Álvarez del sector derecho Álvarez buscando a Saldari pelea en la mitad de la cancha con Benítez la plata se va al corner no, sigue en juego sigue buscando para Álvarez centro por abajo le va a quedar a Cabrera engancha le queda de zurda y se va cerquita del palo cerquita cerquita del palo la llegada de Chaparro no la doctora Cabrera el número 11 abre Moretti con Carletti Carletti adelanta el juego por la derecha hay un jugador de Río ahí en el piso no pudo observar lo que pasó el árbitro habla y ahí Amarilla Amarilla al 7 y Esteban Salvatore Amarilla pelota Benítez en la mitad de la cancha va a venir un zurdazo pelotazo largo buscando a Padula abre para para Fernández que le va a pegar al arco y fue tremenda buena manotazo de la resquero Sela y la pelota se va al córner para Río Davia el disparo fue de Mateo Medina buen disparo córner para Río Davia lo va a hacer Pujol desde el sector derecha del ataque de Río Davia va a venir el córner el Pato Benítez abre el juego para la izquierda ahí la tiene Dipuz hay unas piruetas de David Zarrández pelota el arco para Dante era Pujol era Pujol y ahora la tiene David Zarrández que ataca el balón la pelota sigue el árbitro no lo para le va a quedar y el disparo para Riga para Riga del travesaño otra llegada de Riga Davia el amarilla otro está muy amarilla para quién quién fue el centro al punto de penal lo veremos disparo que se cierra puñetazo de Moretti la pelota picando llegando a casi la mitad de la cancha controla la pelota Álvarez se va a ir para afuera los laterales para Riga y ya estamos viviendo los últimos minutos de este primer tiempo en esta noche calurosa y bueno el árbitro me da el ok final de los primeros 45 minutos y ahí está el pitazo del árbitro Andrés Oliva para dar inicio a la segunda etapa al complementario de los 90 minutos en este Atlético se va al cero Rivadia cero en el resumen de la liga y García vendrá con Álvarez levanta la cabeza no bochazo largo buscando al delantero Saldari Saldari le va a quedar para Chaparro va a disparar y la pelota no bajó y se fue por arriba el travesaño que defiende el Autaro Moretti tiro libre para arriba buscando abrir el marcador del encuentro Pujol con la pelota el árbitro mira que esté todo en orden en el área va a venir el disparo Pujol centro la pelota queda para Carletti y ahí mano de Carletti amarilla roja roja se viene el penal el árbitro da la orden o cela en el arco toma carrera López gol cantalo 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 gol de Rivadavia el Cabezón López primer gol en su inicio en esta carrera deportiva en Rivadavia el central el central que viene a jugar esta temporada en Rivadavia abre el marcador ahí cambio en Acebal se retira Mico Ramón encara pasa y gana terreno pelotazo largo por la izquierda es una buena pelota para Pujol va a llegar si llega el 10 de Rivadavia Pujol por el sector izquierdo va a encarar Álvarez pero por un lado para el otro vuelve atrás con Carletti Carletti por abajo le va a quedar al 5 al Gato Cantero a punto y cerquita 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 la red otro disparo de Rivadavia del 5 Elías Cantero le busca a Barret sale jugando el Atlético va a venir el disparo despeja le queda el cabezoso en la mitad de la cancha Tapa Moretti le viene el rebote y hay gol ¡Gol! ¡Gol! el Atlético hace mal le pone el partido en 1 1-1 el autor del gol Muñoz 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 le dio el empate al Atlético hace mal primer disparo sacó Moretti quedó va a venir el centro del zurdazo el otro primer palo no puede cabecear la pelota queda abollando y hay córner córner para arriba del sector derecho ahí se vuelve a reincorporar se sigue el punto de encuentro Fernández buscaba el taco Padula le va a quedar Ferrati la pelota pega en la red en el lateral jugada pelerosa para arriba jugaba en la red del sector afuera el encuentro sigue empatado en 1 sale jugando el Atlético se va con el 10 Chaparro Chaparro pelotazo largo controla Moretti con una mano bochazo largo para Fernández ya de ida y de vuelta se ha puesto el partido en este momento en el segundo en el segundo tiempo se retira Muñoz el autor del gol Chaparro jugando para para el medio huele Chaparro encarar por el sector derecho Chaparro hace una pared con Saldari le va a quedar el zurdazo le va a quedar el disparo a Chaparro viene el disparo ¡GOL! del Atlético hace mal Chaparro el autor del gol Chaparro puso el 2 a 1 vamos vamos lejos se retira amonestado Carletti levanta la cabeza juega para el 10 a la pelota Álvarez despeja la pelota viene el pelotazo largo para el 10 Chaparro que encara en posición de gol Chaparro 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 Moretti Moretti la pelota queda abollando y hay un despeje otra llegada auténtico hace mal y se le tira arriba se le tira arriba es una detacle Lautaro Cabrera a Elías Cantero el partido sigue 2 a 1 está parado el partido ahora está Chaparro en el piso Vallejo Vallejo por la derecha juega la pelota para el medio para Pujol Pujol engancha le va a quedar en posición de disparo disparada y la pelota que no se requita se requita el arco el partido sigue 2 a 1 para el Atlético Sebal 5 minutos más Vallejo para Pujol Pujol pinchadita para Fernández le va a quedar el disparo a Codula Codula en el área buscando la falta que se levante dice el piso ingresan en la visita Zaninovic y Cáceres será con la pelota para con el pecho Ramón Altamirano abre el juego para Vallejo Vallejo se viene encarando por el central le va a pegar disparo al arco y se requita se requita del arco que defiende Osela el partido sigue 2 a 1 gancha con la pelota se está por terminar es una de las últimas jugadas del encuentro se viene la pelota despeje el central y ahora sí final 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 del encuentro victoria para el Atlético Sebal 2 a 1 frente a Rey Davia López el autor del gol de la visita Muñoz y y Chaparro ponía el 2 a 1 final de la noche en el Atlético Sebal llegamos al final de este resumen deportivo de Liga Deportiva del Sur la verdad recorrimos todas las canchas ahí estuvimos con todas las cámaras contándote de todo lo que pasó en esta segunda fecha se viene la tercera fecha que se va a jugar el próximo fin de semana y nosotros ahí vamos a estar en cancha de estrella para cubrir lo que va a ser el partido frente al Atlético Sebal clásico de los clásicos uno de los más importantes que tiene la Liga Deportiva del Sur con dirección de Ezequiel Barbieri mi nombre es Ariel Gasparini aquí en Canal 4 Sebal nos despedimos y nos encontramos la próxima semana el domingo nos encontramos también en la cancha de estrella hasta la próxima Música ¡Gracias!